Las máquinas de preparación de pedidos automatizadas A-Frame manejan y procesan grandes volúmenes de productos. Estos sistemas despachan rápidamente varios pedidos a la vez, con tasas de picking que oscilan entre 250 y 4200 pedidos por hora. Estar a cargo de la operación de un centro de distribución suele ser un trabajo complicado. Los constantes desafíos son la reducción de tiempos y costos, forzándonos a hacer más con menos recursos, y al mismo tiempo la capacidad de respuesta al cliente tiene que mejorar. Acompáñame para conocer a través de este espacio algunas de las mejores prácticas para la gestión de almacenes y centros de distribución. Episodio número 42. Tecnologías de recolección o picking. En este episodio hablaré sobre los sistemas de recolección con el uso de bastidor en A o A-Frame. Los sistemas de preparación de pedidos con bastidor en A constan de contenedores que fluyen en un transportador a través de un bastidor en forma de A, el cual abastece las unidades de mercadería hacia el transportador. Según un código de barras, las unidades correctas caen en los contenedores, cajas o bolsas al pasar por debajo del marco en A. Los bastidores en A se utilizan generalmente para artículos pequeños. La instalación que se muestra aquí es una solución de preparación de pedidos que se integra alrededor de un sistema de recolección automatizado de bastidor en A. Esta solución también consta de subsistemas automatizados que incluyen estaciones de empaque, clasificación de devoluciones, sistemas de correo y controles que coordinan las operaciones de preparación de pedidos. El bastidor en A es una máquina de preparación de pedidos automatizada y autónoma diseñada para procesar un gran volumen de mercancías a un bajo costo operativo. Un sistema bastidor en A se compone de cuatro módulos integrados básicos. El primero es un módulo de almacenamiento que consiste en una serie de canales verticales colocados en forma de A para montar en forma de tijeras sobre el módulo de recolección de pedidos y que al mismo tiempo tiene la función de almacenar los artículos individuales de varios tamaños y formas que se despacharán según lo requiera un pedido. Es importante notar que el módulo de almacenamiento utiliza canales. El módulo de almacenamiento en el bastidor en A tiene canales de productos de diferentes dimensiones y cada canal tiene un dispensador eléctrico individual que va expulsando el producto de la pila en el canal. El ancho de cada canal se ajusta fácilmente para productos de varios tamaños. Luego tenemos un módulo de selección ubicado entre los módulos de almacenamiento para seleccionar la cantidad de artículos de una línea para un pedido específico. Hay un módulo de recolección de pedidos que consiste en una cinta transportadora que atraviesa el centro del sistema del bastidor en A para recoger los artículos del pedido en contenedores, cajas o bolsas a medida que pasa por los módulos de selección. Y finalmente tenemos un módulo de control que puede ser un sistema autónomo basado en una PC o en un servidor alimentado por uno o varios módulos de software. Estos controles son capaces de interactuar con una amplia gama de sistemas para recibir pedidos y cargar información sobre las selecciones. También interactúa con microprocesadores del módulo de recolección para controlar las actividades de picking, supervisar el rendimiento e imprimir informes que pueden ser utilizados. Existen varias configuraciones de bastidores en A, pero en general son tres tipos básicos y luego se pueden hallar diferentes variantes de estos tres. El primero es Pick to Belt o recolección directo en la banda transportadora. Luego tenemos el Pick to Container que implica recolectar en contenedores que llegarán a la zona de empaque. Y finalmente el Pick to Box o recolección en cajas que permite llenar la propia caja de empaque en la que se va a enviar el pedido. Hablemos de cómo funciona un sistema de bastidor en A. La recolección ocurre cuando un microprocesador en un módulo de picking recibe instrucciones del módulo de control. El sistema puede dispensar varios pedidos a la vez, lo que le permite realizar la recolección a tasas de 250 hasta 4000 pedidos por hora. Los pedidos se pueden recoger directamente en una bolsa, una caja de cartón, contenedor o en el espacio designado en la cinta de recolección de pedidos. Los artículos recogidos en la cinta se transportan al final del bastidor en A y se depositan en una bolsa de espera o caja de envío. Los pedidos recogidos directamente en un contenedor o en la cinta transportadora se transportan luego a una estación de empaque de pedidos donde se verifican, empaquetan, etiquetan y luego se transportan directamente al área de envío. También hay soluciones de bastidor en A montados en un carro móvil. Esta es una forma rentable de manejar picos de demanda cuando se utiliza la recolección manual, permitiendo equilibrar la fuerza de trabajo sin dejar de mantener una alta tasa promedio de selección de líneas por hora por parte de operadores a pie. El sistema de carro móvil está diseñado para apoyar a los sistemas de preparación manual al proporcionar preparación de pedidos automatizada con una inversión razonable. A medida que crecen las necesidades de demanda, se pueden agregar o mover carros móviles con bastidor en A a otras ubicaciones en un centro de distribución cuando y donde sea necesario. Estas unidades móviles son portátiles, inalámbricas, plug and play y son escalables. El sistema de carro móvil está diseñado para apoyar a los sistemas de preparación manual al proporcionar preparación de pedidos automatizada con una inversión razonable. A medida que crecen las necesidades de demanda, se pueden agregar o mover carros móviles con bastidor en A a otras ubicaciones en un centro de distribución cuando y donde sea necesario. Estas unidades móviles son portátiles, inalámbricas, plug and play y son escalables. Hablemos de cuándo deberías considerar la tecnología de bastidor en A. Normalmente la tecnología de bastidor en A es deseable para aplicaciones donde hay un gran volumen de pedidos que tienen un número bajo de piezas por artículo por línea. Los perfiles de pedido para una aplicación típica de bastidor en A generan el 80% de los requerimientos de pedidos del 20% del inventario de SKU. La tabla que se muestra proporciona una guía para elegir la mejor tecnología para aplicaciones de recolección de mercancías. El sistema de bastidor en A proporciona varios beneficios y características. Una precisión de picking insuperable con mano de obra mínima. Pueden llenarse directamente las cajas de envío. Maximiza dinámicamente el rendimiento de todos los pedidos. Generalmente es aplicable para productos de hasta 35 libras. Es muy durable porque tiene pocas piezas móviles. Los canales son fácilmente ajustables. Es ampliable muy fácilmente. Tiene un rendimiento ultra alto de hasta 4000 contenedores por hora. Altas tasas de reabastecimiento de hasta 2000 piezas por hora por persona. Una amplia gama de manipulación de productos. Picking suave sin maltratar el producto. Bajo mantenimiento y cambio rápido de dispensadores. Arquitecturas de control de software simples y fáciles de usar. Y es una operación limpia. Los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados pueden tener varios pisos de altura y ser totalmente automatizables. Estos sistemas automatizados requieren una importante inversión de capital. Pero aportan gran eficiencia y reducción de costos de preparación de pedidos. Por lo que deberás balancear la inversión versus los costos y tiempos ahorrados. ¿Crees que se aplicaría esta tecnología al proceso que realizan en tu organización? ¿Cómo pensarías implementarlo? Cuéntanoslo en comentarios. Y recuerda que si te fue útil esta información no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.